Hola muchachadas, seguimos en Mountain Blade Warband Estoy a puntito de fallar una misión porque no No encuentro al boyardo en aldera Joder Si este se otorga así mismo los castillos, tos pa' el Parece tonto pero no Udan, nada, pero hay 400 tropas Siendo ese dedo es que ya no puedo hacer nada Ahí va No es mi culpa no poder, el tío no ha estado aquí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? 166 tropas contra... o más Que demonios Joder Joder, 250 venda 765 Fuerza y honor Voy a volar a aguantar aquí No, prisa Lo bueno es que ya se lo van a poder subir por un sitio No, me he cargado a un noyant Un líder enemigo de un ballestazar estupendo No, me he cargado a un noyant Que grande, ¿no? Algunos de mis arqueros son mías Ah, algunos... Genial de esa frase Algunos de mis arqueros son mías Algunos de los arqueros que están disparando ahora son mías O sea, son... de calidad La máquina de asedio ni han empezado a moverla todavía Vale, ahí empieza ya... Está avanzando lento A ver, siguen disparando La refuerza es por donde viene No, a ver Joder, qué larga se me está haciendo esto, pa' vos No tiene que llegar de refuerza en serio, amigo Mis espadas contra atrás están aquí aburridísimas Ve que pocas tropas tengo aquí para aguantar el asedio, ¿no? No, 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 no Nada, a ver A ver, hay que estar haciendo esta de ella con mi cotita Baboom Ahora, pa' sustent coração aquí Aguantar aquí Aguantar Empezan a llegar ahí, ¿ok? ¡Oh, que vale para mí! Me refuerzo de opción. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ahhh!!! ¡Man va a bajar! ¡Oh! ¡Una cagul! ¡Basca de lleno aquí! ¡Basca de lleno aquí! ¡Masca de lleno aquí! ¡Ahhh! ¡No! ¡Masca de lleno aquí! ¡Oh! un ataque campesino mira que tonto vallana mira que tonto vallana amigo, mira que tonto vallana muy rico pues nada, el capturador es un norb miro, 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 miro... jajaja pero me van a hostear vivo me triplican el numero me triplican el numero, hijo de viva No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y es tanto que voy a terminar ya el botín no me lo quita ni Dios otro más jode jode pues nada a los carguitos a este paso que los voy a cargar yo se va todo voy con la tercera 8-9 ya y 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 lo dejamos y continuamos en el siguiente vídeo para ir a por albuquerque y a consolidar toda esta zona de poder a los azules ya no les queda mucho que digamos y tras albuquerque iremos a por los morados hasta ahora hay hay